Si nunca has estado en una ruta de racers, tienes que ver este video, acompáñame a verlo. Este tipo de eventos viene gente de todas partes, Mexicali, San Diego, hasta de Tijuana. También los de California, de las ciudades más cercanas. Nos citan en un lugar en específico, esta vez fue en una gasolinera. Nos dimos tiempo para comer algo, pues desayunamos, era muy temprano, eran las 8 y media de la mañana. Pues a las 9 de la mañana íbamos a salir de ahí y nos íbamos a instalar en otro lugar, donde nos íbamos a quedar todos, para de ahí dejar las trailers e irnos. En los racers. Pues allí esperamos hasta que llegó el último racer. Entonces nos tomamos nuestro tiempo, nos tomamos fotos y platicamos un rato. También nos organizamos para la cosa que se hace antes de partir. No crean que nos vamos nada más así, pues hay reglas que respetar, porque nos seguimos unos a otros y por nuestra propia seguridad. Es muy emocionante la verdad, lo tienes que vivir. Si tienes un amigo, una amistad, un familiar que tenga racers, ve, acompáñalo, se siente bien padre. Es bien importante que siempre vayas con protección, con casco, con gafas, pues el polvo se te mete por todos lados. También lleva guantes, pues hace mucho frío. Hacimos cuatro paradas, pues como les repito, tenemos que esperar a los que se quedan atrás, pues vamos a una velocidad de 35 millas por hora. Y nos cuidamos unos a otros, pues no nos podemos perder. Estamos en las montañas. También por si alguien tiene la necesidad de pararse al baño, tomar agua, una cheve o tomarse fotos. Miren qué bonita vista. Nuestro destino final era Big Bear. Pues sí, como pueden ver, ahí se ve la nieve, pues ya llegamos. Coronamos, amigos. Saludos desde Big Bear Lake, California. Hasta pronto.